Vamos al tema central del día. Miren, tras haber convocado a unas elecciones municipales extraordinarias para el próximo 15 de marzo, la Junta Central Electoral incurrirá en gastos presupuestarios mayores que aún no han establecido para el montaje. La logística, la impresión de nuevas boletas, materiales electorales gastables y educativos, más el dinero que le entregará a los partidos. Solamente a los partidos políticos, la Junta Central Electoral le dará 1.506.951.797 pesos oro dominicano. Puesto que el presidente del organismo, señor Julio César Castaños Guzmán, le prometió a las organizaciones en la audiencia pública celebrada el pasado miércoles que a fin de resarcir daños, le entregará las dos últimas partidas que le faltan de este año electoral. Esto así porque el gobierno entregó como contribución económica a los partidos políticos 3.013.903.594 que serían entregados en cuatro partidas mensuales que ascendían a un monto de 753.475.898.50. Una impresión de 8.2 millones en boletas. Las boletas sufrirán cambio de color y de tamaño. Las boletas electorales oficiales que se usarán en los comicios del 15 de marzo podrían tener un costo mayor o menor que la que se usaron el 16 de febrero. Debe ser mayor porque el 16 de febrero se utilizaron equipos, no hubo boletas. Ahora, habrá que tomar en cuenta que las nuevas sufrirán cambios de color y que los recuadros irán un poco más grandes para que los rostros de los candidatos se puedan apreciar mejor. Hay materiales que la Junta no tendrá que volver a comprar como la tinta indeleble que costó un millón 281.695. Esa es la situación. Un millón. Digamos, dice un millón. La tinta. No puede ser mil. Dice un millón, pero de dólares. Ah, de dólares. Ah, bueno. La tinta, la tinta. Un millón 281.695. Eso es la tinta que se usa para tintar el dedo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Gonzalo, en vez de esperar que le embarraran el dedo con el rolón, lo puso en las cosas del sello. No, normal. Eso es típico. Busquen la imagen donde él fue a votar. Escogió el sello. Con relación. ¿Cómo se llama? Lo vi. Pensé. Hizo esto. Pensé. Gonzalo es genial. Y mire, se puso el dedo hasta ahí. Mira. Con relación a lo que es el costo de las elecciones, que esta es una de las partes fuertes. Y es la parte económica. Esas elecciones que se anularon, me llevó a la mente decir muchísimas cosas. Pero estas elecciones. Y ese dinero que fue usado, yo viviendo en un país pobre, en un país que hace falta medicina en los hospitales, en un país donde no hay planes de vivienda para las familias más necesitadas, digo, pero caramba, nosotros parece ser que tenemos opulencia. Sin embargo, para ser cualquier sanitario hay que pedir préstamos internacionales. Pero bien, ya estamos abocados a unas nuevas elecciones para el 15 de marzo. Y nuevamente hay que buscar recursos porque no se pueden hacer sin recursos. Y todos los actores necesitan recursos para poder montar estas elecciones y poder participar en estas elecciones. Fuera de la parte de los recursos económicos, una de las partes intangibles más importantes como nación, es la parte de nosotros poder retomar ese hilo de la democracia. Porque ahora mismo nosotros estamos en default. Nosotros estamos fuera de lo que son los parámetros dentro de la democracia. porque le tocaba a la parte municipal entrar en elecciones, elegir nuevos municipios a nivel nacional y concejales y voceros. Entonces, eso ahora ha tenido que postergarse. Lo que nos saca a nosotros del plano constitucional por unas elecciones que fueron abortadas. cosas que no es tan simple. Hoy hay que buscar casi de acuerdo a eso a esa lectura hay cerca de 5 mil millones de pesos. Pero eso es lo que se ve. Sí. Eso es lo que se ve. Que los partidos tienen que buscar, que la junta tiene que buscar, que el gobierno tiene que buscar. Todo eso sale de cada dominicano. Todo eso sale de los impuestos de cada dominicano. De cada acción que haga cada dominicano salen esos recursos. Pero eso es lo que se ve. Aparte de eso, hay otro tren de logística bien amplio. Innumerables reuniones, agotadoras jornadas de trabajo, que todas llevan recursos. lo que implica que el esfuerzo que se ha de hacer y el que se está haciendo para que esto garantice eficientemente ese esfuerzo por la democracia que se va a hacer nuevamente y el pueblo con su educación que hay que alabarlo y lo va a hacer otra vez. Debe haber participación de todos. De todos unánimemente por encima de la parte económica. Todos entienden que la mayoría entiende que la Junta no está habilitada ya, no está en las condiciones para vigilar y organizar. Eso estamos más que con 100. Pero como un falso positivo, hemos establecido el menos mal. El menos mal es unas elecciones como la han querido la Junta y que los partidos han aceptado en parte esperando que la Junta cumpla dentro de este plazo los puntos que ha llevado a ese consenso al final de una audiencia que ellos establecieron. No con el consenso de los partidos. ¿Me están entendiendo? Es como una especie de háganlo. Y nosotros decimos que de ser así vamos a seguir conservando o echando la basura debajo de la mesa y haciéndonos los tontos útiles o tapando el sol con un dedo. Miren, la Junta tiene, aparte de tener la responsabilidad cada cuatro años de organizar elecciones y vigilarla, tiene la responsabilidad de armar o de garantizar el registro civil dominicano. Tanto de los dominicanos como extranjeros que nazcan aquí porque hay un libro rosado que le establece que no son dominicanos y que estos ciudadanos deben de ir a sus respectivas embajadas a buscar sus actas después de eso. Ahora bien, este año es interesante que se ha puesto la lista de elegibles o de que tienen oportunidad los de un plan de regularización que en principio teníamos que eran 55 mil y ya van por 200 mil y nadie sabe de eso. Bien, vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos. Buenos días. Buenos días, mis queridos chicos, están todos bien. Muy bien, bien. Oye, yo sinceramente en otra ocasión he hablado sobre esto. Llego tanto dinero perdido, como quien dice, y es bueno entonces a buscar más dinero, así como, no sé, como tan fácil. Y yo digo, por ejemplo, lo invito a ustedes, ustedes me excusan, a ir al hospital, a observar todos los baños. Mira, en la mañanita, a las 7 de la mañana llega un poco de agua y se va hasta la 8. si no cogen un poquito de agua, o sea, si se gasta todo, eso es inodoro. ¿Dónde es eso? Pero hasta el otro día. ¿Dónde es eso? Oíste, Vladimir Paula. Ok, eso sinceramente, eso es un deseo, yo no sé de qué, es tanto dinero desbaratado, ¿por qué no van allá a ese hospital? Y aunque se resuelven eso, con quizá un poquito de ese dinerito que se va a desperdiciar, yo digo, ¿cómo es que usted? No, no, ¿cómo que se llama usted, amiga? ¿Cómo que usted se llama? Angelina. Angelina. No es del dinero de la junta que hay que cogerlo, es del dinero que le corresponde al pueblo y que la mayoría de funcionarios o una gran parte de los funcionarios se los roban. Es de esos cuartos que tienen que ser destinados a eso. De ahí, que tenemos que comenzar a exigirle conjuntamente con esa protesta, tenemos que comenzar a exigirle a los funcionarios públicos, a la clase política en sentido general que comiencen a aplicar la ley, que comiencen a comportarse como nosotros exigimos, porque parece que nosotros votamos y a propósito de eso, todos esos cuartos que se van a agatar ahora en las próximas elecciones va a haber elecciones. Lo primero que hay que definir es si vamos a ir a elecciones o no vamos a ir. ¿Por qué entonces? Si vamos a elecciones el día 15, ojo que todavía estamos a 20 días, ojo que todavía estamos a 20 días para decidir qué vamos a hacer. Si es que vamos a buscar un grupo de notables, que lo traigamos por ejemplo, porque ya alguien dijo, no, si es corripio, fulano de tal, que yo qué. Los notables son esos. Entonces, si no tenemos confianza en ningún dominicano, entonces creo que tenemos que traerlo de Rusia para que acompañe a la junta central. Los rusos no, los rusos no. Pues vamos a traerlo de China. No, no, no. ¿De China tampoco? Tienen coronavirus. Bueno, pues entonces vamos a traerlo de Afganistán, o vamos a traerlo de Alemania, o de Brasil, o de Estados Unidos, o de Canadá. ¿Por qué, señores? Es que tenemos que ser, tenemos que comenzar a ver este país de manera civilizada. Sabemos lo que pasó. El gran trauma. Ahora los partidos lo que tienen es si van a ir a esas elecciones y ya aceptaron ir a esas elecciones porque yo creo que ya aceptaron porque tuvieron una audiencia pública y nadie se negó. Lo primero es que no sabemos lo que pasó. Hay que saber, eso, tiene que haber una investigación pero ya el gobierno dijo, nosotros nos desligamos de eso, la Procuraduría también, a la OEA que diga que fue lo que pasó, que se supone que es un ente imparcial, pero ¿qué pasa? Ya también a la OEA la están cuestionando y al IFE y también están cuestionando a Uniórez. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? Lo que tenemos que hacer es y ojalá la fuerza del pueblo y el PRM y Alianza País y todos los partidos de oposición propongan. Nosotros tenemos una postura clara, nosotros no somos proponentes de cambiar los jueces porque no hay tiempo. Debe de ser asistido. Asistido, que es mi propuesta. Yo propongo porque tampoco, yo creo que los resultados con esa junta la gente no van a ser confiables. Entonces, hay que hacerlo acompañar. Asistido para darle garantías. ¿Pero entonces quién lo asistiría? Bueno, hay en la sociedad muchísimo. Entonces, es importante eso. Tenemos una llamadita. que comencemos a proponer quiénes son la gente de la sociedad que van a acompañar a la junta para que entonces sean creíbles las elecciones. Buenos días. Y así sí. Adelante, buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Buen día a los cinco. Gracias, Buen día, caballero. Es una pregunta a los cinco, voy. ¿Cómo no? Ellos van a hacer la misma trampa, otra trampa nueva ahora. Y ustedes van a jugar 10 pesos que van a hacer otra trampa nueva. La van a hacer. ¿Y cuáles, qué van a hacer ahora? Ellos van a hacer otra trampa. Muchas gracias. Un ratón para abajo de la mesa. Tú verás. Mira, cuando Francis se refería a ese grupo de notables que conocemos básicamente a quienes que se buscan casi siempre, yo entiendo que tú entendiste el mensaje ahora que lo quieras llevar por otro lado. Cuando aquí se habla de Agrippino Núñez Collado, de gente que participa en los casos o en los hechos y que se pone en ese grupo que elige desde el Palacio para investigar tal o cual caso, ¿qué nivel de credibilidad o confianza puede tener en una comisión que investiga un caso y que es parte de ese propio hecho que se está investigando? En torno a lo que está aconteciendo... Escúchame, Carolina, tengo la primera propuesta. Es fácil. La primera propuesta la voy a hacer para este país. Yo propongo que uno de esos notables que acompaña a la Junta Central Electoral, ojo que nadie lo ha dicho, Freddy de la Cruz, el rector de la Universidad Pontificia, madre y maestra de la Pucamayma. Es una persona... Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Sí, de la Pucamayma. El coné. Freddy de la Cruz. Sí. Freddy de la Cruz. El coné. El coné nunca aparece. Pero, Freddy, ¿tú estás en contra de Freddy? No, jamás. Ah, pues entonces, fíjense, yo estoy haciendo la primera propuesta del país de una persona y así creo que podemos seguir y podemos conformar por lo menos un grupo de 25 gente que acompañen a la Junta Central Electoral, gente que tenga credibilidad para entonces que las elecciones sean creíbles. Pero mire, ante todo esto hay que destacar y la gente tiene que estar pendiente y no olvidar los miles de millones de pesos que se han ido en este proceso de elecciones. Y no me parece justo, lo siento mucho por los partidos políticos, por los participantes en esta contienda que han hecho todo su esfuerzo, el sacrificio, mucho gasto que sabemos que es así. Pero sacar mil y pico de millones más por encima de lo que se les ha entregado, por encima de lo que hemos perdido, que va a perder este pueblo, permíteme, Franz, yo pensé que me iba a decir algo porque ya todavía... Es que tengo interrumpido hoy. No, discúlpame. Entonces, sacar mil... Tan sensible, muchachos. Sacar, ¿no? Porque es que imagínate, sacar mil doscientos millones de pesos más al bolsillo del pueblo dominicano. Me parece que la Junta Central no se le ha entregado el peso. Las faltas fueron once mil quinientos y no se sacan. Que lo cojan de ahí, de los once mil de Gonzalo, de donde sea. Pero no sacar así de manera clara, mire, mil quinientos millones de pesos más para los partidos, más todo lo que se ha gastado. Es que no hay forma de hacer las elecciones si no se les son... Es que nosotros, el pueblo, sí, pero es que el pueblo entonces tiene que cargar con todo esto. ¿Y qué tú le dejas, por ejemplo, a la oposición? Por ejemplo, la gente que no tiene recursos para poder elecciones. No, no, es que no hay forma. Porque hay que pagarle a gente para que trabaje. El endeudamiento que tiene este país y que va a tener cuando salga el PLD de ahí. Mire, ahí es que vamos a saber en qué que estamos parados. Hay que decir... Oiga, la ingeniera Marianela Lora nos está llamando al WhatsApp de nosotros. Pónganos un mensaje, ingeniera, porque es más fácil que llame al canal. Porque quiero... Déjame explicarte algo. Dale el número. Mil y pico de peso más. No es. Millones. La Junta tenía, tiene unos plazos en los cuales le entrega de forma programada. No, mi amor, es por la suspensión que le van a entregar esa cantidad más. Es una remuneración o algo así. Es adicional. Es una recuperación. Aparte de los tres mil y pico de millones que se iban a entregar en diferentes partidas. Es que siempre que hay elecciones son partidas extraordinarias. Sí, pero es adicional. Ya lo que pasó, pasó obligatoriamente tienen que venir partidas extraordinarias. Sí. Lamentablemente es el costo de la débil democracia. Mira, atención a Marianela Lora que ya nos está llamando la arquitecta encargada de planeamiento del ayuntamiento. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Eso no es el costo de la democracia. No, eso es el costo de la irresponsabilidad. No, no. Eso es otro costo. Un costo que nosotros no debimos de pagar. Entonces, claro. Entonces, Marianela nos está llamando, Marianela nos está llamando y llámanos de manera directa, Marianela, porque hay que aclarar eso. Al 725. Al 0504. 0504. No por WhatsApp. Ella nos mandó un link donde están los datos del sorteo. Pero esas informaciones, y quiero que por eso nos llamen, fueron subidas el 7 de febrero y hoy estamos a 24. 15 días o 14 días le da tiempo a una persona para preparar toda la documentación. ¿Qué dice la ley, Francis? Se hace todo el proceso. Ah, bueno. Pero es lo de la información o de la información amada. Si están dentro de la ley, no hay nada que buscar. Si la ley dice que son 15 días, se hace una convocatoria y tiene un espacio. Eso cubre. Si la ley dice que son 15 días, no hay nada que buscar porque están dentro del plazo de la ley. Lo que tiene el ingeniero es que lees más periódico.